Continuamos en Punta L.A.M. con una visita muy especial, lo decíamos al comienzo. Creo que vive el deporte de la ciudad de Río Cuarto momentos muy interesantes. Si pensamos en lo que venimos diciendo siempre, en términos de la actualidad, lo que es Guido Herrera en talleres, lo que ha hecho Victoria Miranda en el hockey con los Juegos Olímpicos, lo que ha hecho mismo Macarena Ceballos hasta hace pocos días nomás en el torneo sudamericano en Perú, mucho más, digamos, a otros niveles, la situación para la Vemar en la selección argentina y el rugby también, porque no solo es Urucure con grandes presentes, con grandes temporadas, con un título que ha caecido en esta, con una semifinal, que lamentablemente no pudo ser, pero bueno, estando en la vanguardia del rugby cordobés principalmente y a nivel nacional también, y digamos que Lautaro Casado por ser un tipo de esa jerarquía, por ser un capitán con y sin cinta, por haber sido pumita, por haber estado en los Pladar, por haber sido casi que al molde del rugby de estos tiempos, se da una chance inmejorable de estar en el rugby italiano. Lautaro, gracias por venir, contanos un poco esto que te ha pasado, rápido, con muchísima vorágine, la Toscana será tu destino, bueno, ¿qué podés comentar de todo esto tan lindo que te va a tocar vivir? Bueno, primero que nada, buenos días, gracias por la invitación. Sí, como dijiste, fue una vorágine medio bastante rápido todo, que pasó todo. Hace un mes me habló un representante, un manager que se dedicó a una agencia, Talent Sport de Córdoba, me habló, me preguntó la posibilidad si quería ofrecerme porque había un club interesado, había, perdón, tres clubes interesados que querían ficharme, bueno, mínimamente planté una serie de condiciones que yo pretendía a esta edad de mi vida, 26 años, digo, estaba bien laboralmente, el bien en la facultad ya a punto de terminarla, digo, bueno, las condiciones son estas, ellos accedieron de muy buena manera, la verdad que es para destacar la actitud que tuvo el club, y bueno, así como dijiste vos, la Toscana pronto será mi destino. Bueno, 20 kilómetros de Florencia, un lugar bárbaro, hemos visto imágenes, bueno, el típico corte de ciudades románticas italianas de ese tiempo, bueno, primero disfrutar todo ese bagaje cultural importante, y bueno, después deportivamente una posibilidad también única, ¿no? Sí, sí, Prato es una ciudad grande para lo que es Europa. Sí, 190 mil habitantes. Sí, casi 200 mil habitantes, sí, y como decías, muy cerca de Florencia, que debe ser una de las ciudades exponentes a nivel italiano, con lo cual conlleva que tengas todo a mano, que entonces eso me tiró mucho para la decisión de tener, yo voy a vivir con mi novia allá a Italia, entonces estaba entre, como te decía, un par de clubes, los otros clubes quizá no tenían las facilidades que tiene esta ciudad, y bueno, entonces decidí por esta ciudad, muy linda, como decir, típico corte italiano. Ha sido el rugby cordobés para con Italia, de una cercana y muy importante, Diego Domínguez es un histórico de la tabla, de Ramiro P lo mismo, aperturas de muchísimos puntos, Martín Castrollovani de Paraná, pero que bueno, es uno de los tipos con más caps en la selección italiana, que se ha nutrido siempre de tipos extranjeros, ¿no? Quizá no tanto de italianos naturalizados o nacidos en el país, pero digo, le ha abierto mucho la puerta al extranjero, ¿no? Y eso me parece que te puede dar a vos una posibilidad importante, ¿no? Sí, muchísimos, muchísimos jugadores conocidos, y de Córdoba sobre todo, que sobre todo de tablada, que le han abierto mucho las puertas, se ve que en su momento han tenido un buen contacto en el sentido de relaciones internacionales, y se dieron muchísimos pases. Gonzalo Canale, que fue uno de los máximos jugadores con la camiseta italiana, salió de la tablada y logró jugar en grandes clubes de Europa. Pero sí, por suerte a mí se me abrió la puerta con Italia, había tenido ofertas también de España, pero creo que el rugby español está un paso por debajo de lo que es el italiano, y bueno, me decidí por Italia que sí me abrió las puertas. Un rugby que hace algo así como 15 años, un poco más, se abrió al 6 naciones, o lo que era el 5 naciones, de Irlanda, de Inglaterra, de Gales, de Escocia, de Francia, elijo, bueno, vení, jugá con nosotros, algo parecido a los Pumas en lo que es ahora el Rugby Championship, y a partir de ahí, bueno, crecer exponencialmente. Creo que también se da por ahí el sentido deportivo de la chance, ¿no? Sí, sí, yo creo que Italia está viviendo en estos momentos los 20 años que vivió la Argentina con todo el tema pladar que vos mencionabas al principio. Ellos están empezando a generar un pladar, un plan de alto rendimiento, un centro de alto rendimiento en diferentes regiones de Italia. Ellos están empezando a vivir ese recambio de jugadores, pero bueno, lo cierto es que todavía no han llegado a esa camada para hacer el break o el quiebre como lo fue en los Pumas del 2007. Esa camada de jugadores que cambió la visión y hubo un antes y un después. Bueno, en Italia no ha llegado. Sí hay cracks a nivel mundial en los mejores equipos del mundo, en el caso de París, Castellavani, Bordeaux de Sillas. Pero bueno, le falta ese punto de quiebre. Pero está viviendo, el rugby de Italia está viviendo, yo creo que es el tercero, cuarto a nivel mundial, con lo que conlleva, no a nivel selección, ¿no? Sino a nivel liga, la liga de italianas está viviendo un gran momento y se equipara con los grandes clubes de Irlanda, Francia, Inglaterra, hasta cobiéndose con eso. Ya vamos a compartir algunas cuestiones que te van a servir seguramente al alma. Un abrazo. Pero quiero ir, en tiempos donde el deporte se va especificando tanto, si uno ve el fútbol, entre no es de arquero, tipo que se encargan de defensa, de ataque mismo, y el rugby pasa algo similar. Y quiero que me cuentes y nos cuentes, es fundamentalmente quienes no somos especialistas. ¿A qué hace un tercera línea hoy, que es tu puesto? ¿A qué va la evolución del puesto en estos tiempos? Bueno, yo soy muy futbolero, me gusta mucho el fútbol, hincho River, de paso. Está bien, disfrutando vos un buen momento. Disfrutando un buen momento, sí. Yo siempre lo comparo el rugby con el fútbol en varias cuestiones, porque el prototipo de jugador se encuentra tanto en el fútbol como en el rugby. De pronto vos tenés al mediocampista Guerrero, al Wilmer Barrio, al Poncio, que reniegan en esa mitad de cancha, están en el rugby, que son las terceras líneas, los dos alas. Y después tenés al octavo, que vendría a ser el volante de distribución. Un gago, por decirte. No sé, Enzo Pérez, por decirte, los más famosos. Es muy buena comparación. Son esos tipos de jugadores que si bien hacen todo dentro del campo, defienden, atacan, si tienen que bajar a defender como un central, bajan de central, si tienen que atacar en el fútbol, comparándolo con el fútbol. Entonces, la tercera línea se ocupa de eso, de todo un poco dentro de la cancha. Dentro de la tercera línea, como dentro del mediocampo de fútbol, tenés estilos. No es lo mismo los cinco guerreros que el cinco que distribuye. Bueno, yo formo parte del cinco que distribuye, como así decirte, como para explicarte mi estilo. Más un Fernando Redondo y un Chicho Serna. Claro. Bueno, no sé si un Redondo, pero bueno, sí. El estilo es ese, digamos. Jugar por todos los sectores de la cancha y después para el tema de raspar, trabar, de tratar de recuperar esa pelota, están los otros dos alas. Eso es mi laburo. Puedo jugar de ala, pero mi puesto natural es siete u ocho, pero con esa condición, ese estilo. ¿Y cómo ha cambiado el rugby? Porque, no sé, las primeras líneas gordos, gordos de su tiempo ya se ven poco. Antes un tipo que medía, no sé, más de metro noventa en la segunda línea casi con seguridad, hoy encontramos wines de ese tipo y de una velocidad como si midiesen uno setenta y cinco, ¿no? Pero es un cambio muy brujo que se ha dado, ¿no? Sí, sí, físicamente el rugby mutó muchísimo desde los primeros años, desde el primer mundial que se jugó creo que en el ochenta y siete. A hoy el rugby hizo un cambio exponencial. Y otro deporte. Es otro deporte. En cuanto a los cuerpos atléticos de los jugadores, hoy si vos no tenés un nivel graso corporal menor a veinte, o sea, está todo tan estudiado, no rendís de cierta forma en la cancha o rendís peor. Los pilares que vos decís hacen un laburo muy desgastante, invisible por ahí, pero muy desgastante, y entonces tienen que estar muy bien físicamente. Ya se acabó el típico gordito o gordo, viste, que va y juega. O sea, que por gordo lo ponen de primera línea. Claro, el tema es que hoy por hoy hay tanta exigencia física dentro del rugby que el que está mal físicamente, más siendo un pilar o puestos de tanto rosa y tanto fricción física, se pueden lesionar y se pueden lastimar. Sí. Y hay casos, hay muchos casos de lesiones. Entonces, bueno, ver un poco eso, sí, cambió totalmente los físicos del rugby. Esas lesiones complicadas, segunda, tercera vértebra cervical, la Fundación Unión Argentina de Rugby, que trata de chicos. Hemos tratado mucho el tema acá de las invalidez por otro tipo de accidentes. ¿El escraun a dónde va? Porque es un tema, digamos que está en el ADN del rugby y mucho más en usted, los forward, esa posibilidad del choque, del roce permanente, ha mutado mucho evitar lesiones, mucho más en los más pibes. ¿Cuál es tu opinión un poco con eso? El escraun es algo complicado de entender. Porque tiene un factor físico y factor de juego, que evidentemente es una plataforma para relanzar el juego, la famosa montonera que ven todos que nadie sabe qué es, bueno, eso es el escraun. Cuando los pilares justamente chocan hombro con hombro, hay una cuestión física ahí, pero también hay una cuestión psicológica que influye dentro del juego. Cuando se gana el escraun, cuando se somete al rival, se alimenta anímicamente al resto. Claro, exactamente. Es como que, volviendo al fútbol, es cuando el otro equipo te avasalla, que te lleva por delante. Cuando Nandes te trae una pelota como el otro día, que el bombonero se cae. Que se cae la bombonera porque traba una pelota. Bueno, ese factor psicológico que juega en el escraun. Cuando lo llevas 10 metros para atrás a tu rival, o le haces un try de escraun, cuando lo metes dentro del ingol, juega un papel. Como que le estás ganando esa batalla mano a mano con los forward. Históricamente fue el fuerte del rugby argentino. Claro, exactamente. Fue el fuerte del rugby argentino y por hoy no está viviendo su mejor momento en el escraun. A pesar de tener uno de los mejores entrenadores del mundo en esa materia, no está viviendo una... Se vio el otro día, el sábado, sí. Con Irlanda. Contra Irlanda, nos ganaron esa faceta de juego y los pumas no tenían de dónde avanzar o dar el quiebre. Bueno, perdimos. La escraun yo creo que va a, por un lado, a seguir siendo muy influyente dentro del juego, pero muy cuidado por estas cosas de lesiones que decís vos. Hay muchas mañas, muchos truquitos, como el famoso centro al área. Que dentro del área vale todo y no sé si vale todo ahora. Bueno, hay muchas cuestiones, mañas que los defensores te pueden pegar. Bueno, todas estas cuestiones en el fútbol se dan dentro de las mañas del rugby también. Un pilar tiene su maña para cruzarse, meterse. Y bueno, eso está... Eso se está controlando muchísimo para justamente evitar todo tipo de lesión. Bueno, haciendo esta analogía del fútbol, si hemos dicho en algún momento, no sé, Grosito Acosta, Batistuto Canigia, no sé, Riquelme Palermo, Guillermo Palermo, bueno, Overti Casado es una de esas porque han ido de la mano prácticamente juntos, han tenido pumitas y todo. Y el querido Gaspar tiene algo para contarnos, que lo veas, señor director. Titi es parte de tus amigos, de la categoría y del planteo superior de primera. Deciarte lo mejor, sos una referente para nuestro equipo y además un gran amigo, así que deciarte lo mejor para Italia, te va a ir muy bien, seguramente vas a ser la figura del equipo como nosotros con nosotros, así que a meterle para adelante y lo full. Fuimos compañeros desde los primeros seleccionados y de categoría, hemos recorrido mucho juntos, así que bueno, disfruto lo full, esta vez te tengo que irte solo y pasar muy bien allá y que tengas un gran futuro en el rugby. Te mando un abrazo grande. Bueno, Gaspar, otro futbolero también. Un enfermo de Belgrano. De Belgrano, sí. Hay pica con Diego Guiglione porque Diego no solo es hincha de Boca sino que es un riquelmista al extremo, un tipo fundamentalista. Yo creo que es con el que más hay pica. Con el entrenador, le decimos a la gente. Es muy bostero y le encanta el ir de vuelta y yo no me puedo que haya callado, él tampoco, entonces nos volvemos locos por ahí. Diego tiene razones para todo, siempre. No le vas a ganar. Jamás él te va a decir tenés razón. Entonces por ahí viene la mano, es muy vivo, sabe declarar, sabe llevarte a un punto donde no te acorrala pero bueno, tengo los años de pica entonces ya sé salir un poquito de esas cuestiones. Bueno, vamos a compartir lo que nos decía ahora otro tipo importante como es Gabriel Oviedo, entrenador del Autaro que tiene esto para contarte. Te quería mandar un mensajito antes de tu partida decirte que bueno, lo pases bárbaro, lo mejor para vos y lo mejor de las experiencias. Vos ya sabés que no soy de lo más expresivo pero bueno, en el caso del vínculo con el 92 es y será muy fuerte. Así que de parte de mi familia y mía especialmente lo mejor de las experiencias y lo mejor para vos. Te mando un abrazo. Bueno, y vamos a cerrar me parece que quizá la fibra más íntima cuando quiera querido Martín para que el Autaro bueno, no queremos que se afloje ni mucho menos pero bueno, imaginamos la importancia del mensaje. Hola Lautaro, sé que te encantan estas cosas, no mentiras, no te gustan estas cosas pero bueno, estoy muy feliz por todo lo que te está pasando me vienen a la memoria aquellos entrenamientos en el anexo donde te llevaba y te traía. Bueno, ahora no te voy a poder llevar y traer en los entrenamientos porque cruzaste el charco quiero que seas muy feliz que disfrutes todos los días de cada minuto de todo lo que te va a pasar y te voy a decir lo que siempre te dije en cada mensajito en cada partido con tu amadurú. Jugar hermoso, brillar, salir entero y buen viaje. Te amamos. Bueno, tu vieja ahí Viviana dando sus palabras, la emoción evidente así que bueno, aprovechalo Lautaro porque nosotros desde nuestro lado de comunicadores que sabemos como decíamos en la apertura por ahí el derrotero de los deportistas de acá y siempre es muy bueno que la gente sepa lo que hacen porque detrás de tu buen presente hay un trabajo de toda la vida y bueno, que son también espejos para los más pibes, para los más chicos y hay un efecto contagio y que quieran ser como vos y la verdad porque lo que hacen es muy bueno, es muy interesante, estas posibilidades no se dan en vano y hay que aprovecharlas y bueno, me quiero despegar con un pedido, tenés a 20 minutos en el estadio Bartemio Frank que anda a ver la Fiorentina tipo futbolero, BPC, la Gio Simeone, Kiesa y compañía así que te agradecemos fuerte abrazo estaremos en contacto contigo gracias por venir y bueno, a disfrutar esta experiencia de vida primero y deportiva después. Bueno, muchísimas gracias, la verdad fue una sorpresa no me esperaba esto, fue muy lindo y sí, como dice mi vieja todos los partidos me manda ese mensajito y me pone lo que quiero ir a hacer, disfrutar, brillar si se puede y salir entero. Así es. Así será. Pasó la autor o casa de un gusto, un referente, un tipo icónico del deporte de la ciudad, Paula, nos voy contigo.